¿Sabes? Creo que tengo ganas de... ¿Un pai quizás? ¿Cómo lo supiste? Porque es mi trabajo saberlo Y porque también me encantan los pais Cuando digo quiero, tú dices pai Quiero Pai Quiero Pai Digo rico, dices pai Rico ¿Pai? Rico ¿Pai? ¿Pasan las ciruelas durazas? ¿Qué? ¿A dónde fueron? ¿Qué sucedió? Gracias por los pais, hermano